Ese lugar debe desaparecer y esos fondos que se están robando deben ir al hospital de clínicas. Ellos estaban bañados en cucarachas, porque ese lugar era solo cucarachas, gusanos y heces por las paredes. Ese lugar pisa la fiscalía y va a ser peor de lo que yo conté porque van a descubrir muchas más cosas de las que yo vi. Tenemos una sala de agudos que es donde se recepcionan todos los pacientes que están en crisis. Luego tenemos una sala de puertas abiertas donde quedan pacientes con características conductuales más manejables, pero que requieren internación. Queremos conocer más acerca de la vida, entre comillas, de pacientes en el neuropsiquiátrico. Esta denuncia que ya la conocimos aquí en el noticiero de los paraguayos es sumamente grave. Por eso sumamos ya ahora a Nata con más detalles desde el lugar. Nata, ¿qué pudiste hoy cotejar, corroborar de ese sitio? Es así, Marcelo. Bueno, nuestra publicación de ayer tuvo bastante eco, llegó hasta las autoridades y hoy se constituyó la doctora Laura Bordón, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud, para hacer un recorrido o para tener más informes acerca de la situación actual del hospital psiquiátrico. Nosotros le consultábamos si visitó, por ejemplo, este salón número 6 que denunciaba Alex Gallagher y decía que no, entre otras palabras, que ya le pidió informe a la directora de dicho hospital y que recién mañana, recién ella podría tener una situación actual de lo que es el hospital psiquiátrico. Nos dejó con muchas dudas como medio de prensa si es que efectivamente recorrió las instalaciones, si visitó salón por salón, inclusive le consultamos si constataba que las sábanas estén limpias, que las paredes estén limpias, porque denunciaba que tenía también inclusive hasta excremento este joven. Sin embargo, ella manifestó que hizo un recorrido en general, pero como que dio a entender que no verificó de esa forma, más que nada pidió el informe y que allí recién iba a poder brindar detalles, cosa que contradice un poco, ya que vino hasta este lugar y uno se pregunta por qué no recorrió salón por salón y verificó la situación en la que estaban ya los pacientes. Vamos a compartir la nota que nos daba hace algunos minutos. Ellos me van a pasar un informe por escrito el día de mañana porque ellos están confeccionando todavía, no tienen en este momento toda la información que requieren, porque nosotros le pedimos de muchos ámbitos todo lo que tiene que ver con el área médica, entonces también las declaraciones que hicieron ayer, porque también nosotros tuvimos conocimiento acerca de la situación a través de las redes sociales y de los medios de prensa, entonces por eso le pedimos ese informe. La única información que yo tengo es lo que dijo este joven, este señor, la denuncia que hizo, entonces a raíz de eso nosotros le pedimos un informe al hospital psiquiátrico para ver si es que se dio el caso, si él fue paciente, toda esa documentación que el día de mañana nos va a estar pasando. ¿Vamos a ver la sala doctora, ver si está limpio? Un recorrido general y también sobre eso vamos a emitir informe y las recomendaciones que corresponden también a la máxima autoridad. Nata, una consulta, por lo que ya decías y ahora escuchando justamente a esta funcionaria de salud, ¿uno puede pensar de que más que actuar, ella va a esperar? Y va a esperar un informe que le pide a la propia directora de este hospital. Le hacíamos la consulta posteriormente también en otras preguntas. Doctora, usted entró, vio si existe esa sala efectivamente. Dijo que no sabría responder porque ya pasó varios años, eso era en pandemia, que generalmente eso se cambia, pero que aún así va a esperar al informe para poder responder a eso. En pocas palabras, no vio si efectivamente existe ese salón número 6 que denunciaba Alex Gallagher. En otras palabras, cuando le preguntamos si estaba limpio o no la sala, nos decían vamos a esperar el informe para poder responder eso. No dio ningún tipo de respuesta, es decir, ¿están bien o no están bien los pacientes del hospital psiquiátrico? Es lo que la gente quiere saber, lo que todos queremos saber. Sin embargo, vamos a tener que esperar ese informe que va a elaborar la directora y que finalmente le va a comunicar al Ministerio de Salud para que emita. Ni siquiera nos dejaron recorrer con ellos, acompañarles, ver si es que efectivamente están haciendo una verificación. Nos quedamos aquí donde estamos porque hasta este punto nos permiten y dijeron que iban a estar pasando ya cerca de la una de la tarde las fotografías que se logró sacar del lugar. Pero deja mucho que desear este tipo de constitución porque la propia representante de Derechos Humanos no supo responder ante esta consulta si están o no en buenas condiciones y si los salones efectivamente están limpios, tienen olor a ese como refería, si tienen sábanas, por ejemplo, los pacientes para dormir y taparse en caso de que tengan frío durante la noche. No brindó ningún tipo de detalle, más que nada esperemos saber el informe. Ahora, qué fácil es ser interventor y dejarle al intervenido que te envía un informe, ¿no? Es jugar al gato y al ratón en todo momento. De hecho, queremos también decirles a ustedes que si tienen familiares allí y quieren realizar algún tipo de denuncia, nuestro medio está abierto para poder sumar casos a esto que realmente es bastante grave y si no es así, que las cosas se esclarezcan. Nata, muchas gracias. Muy amable.